Muy buenas a todos y bienvenidos a DysonTV, vamos con una noticia de última hora que salió pues hace un ratito para mí me ha pillado durmiendo así que disculpen por el detraso el próximo título de Call of Duty, Call of Duty 2022 va a ser Call of Duty Modern Warfare 2 es decir, pues la segunda parte de este juego que estáis viendo aquí en imagen el Modern Warfare 1 que ya todos conocéis, que hemos estado viendo durante los últimos dos años y muy famosos sobre todo por su modo de juego gratuito llamado Call of Duty Warfare 2 vean, esto es una importante noticia, esta es una importante noticia para el futuro de Call of Duty sobre todo de Call of Duty Warfare 2 misteriosamente nos vamos a ir dentro de nada y ya se conoce la fecha el 28 de noviembre, ha dicho también Tom Henderson, llegará el nuevo mapa de la segunda guerra mundial a la Call of Duty Warfare 2, es decir, y el anti-chit también, no es el 5 de noviembre que es cuando sale Vanguard sino apenas 23 días después del lanzamiento de Call of Duty Vanguard llegará el nuevo mapa de Warfare 2 y el nuevo anti-chit ya al completo es decir, que hay que esperar todavía más tiempo, un mes más del que creíamos para disfrutar del nuevo mapa de Call of Duty Warfare 2 y después de eso nos iremos a esta segunda guerra mundial, a esta isla del Pacífico en la que habrá escasez de edificios y casas para ver un montón de jungla y sitios y después de eso no se sabe cuánto tiempo estaremos en este mapa del Pacífico puede que un año, puede que dos como en Verdans, puede que veamos la versión de, no sé, el mapa lo mismo se hace en un Verdans al revés yo ya os lo voy diciendo, vale, para que os suene en vuestra cabeza por si algún día pasa, os acordáis, Tyson lo dijo vamos a estar jugando un mapa ambientado en el año 1945 en el Pacífico y puede que cuando luego llegue el 2022 y llegue Call of Duty Modern Warfare 2 que también está usando y usará este motor gráfico que estamos viendo ahora que es el mismo que utiliza Vanguard, el último motor de Call of Duty de repente de 1945 peguemos un salto a 1999 por ejemplo o al 2010 de vuelta y veamos una evolución en la que la mitad de la isla se transforma y aparecen edificios más modernos, molones o incluso hasta una ciudad costera y por qué no quién sabe, podrían pasar muchas cosas pero de momento no son todo más que rumores esto está ya confirmado se llama Proyecto Cortez Internamente en Activision y llegará en 2022 no hay más noticias es el primer vídeo de información de Call of Duty 2022 el nuevo mapa de Warzone llega el próximo 28 de noviembre y Call of Duty 2022 que será por estas, por las mismas fechas, noviembre del 2022 nos llevará de vuelta a Modern Warfare 2 una secuela de este juego un besote hermosos, feliz día